¿Qué es la respuesta del gobierno mexicano? 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 Es posible, te repito, que no nos hayan entregado un expediente muy incompleto cercenando, cercenado, donde no estén la evidencia clave de una probable culpabilidad de cien fuegos? Justamente porque las agencias de inteligencia no revelan, repito, sus fuentes ni la manera como recolectan inteligencia en otros países. Es sabido que hay una gran desconfianza entre las agencias de inteligencia de México y Estados Unidos, sobre todo de ellas con nosotros, porque nosotros no tenemos cuerpos profesionales de inteligencia y es muy fácil que se filtre la información. Por eso, de hecho, creo que no le avisaron al presidente López Obrador de los planes que tenían de detener a Cienfuegos en Los Ángeles. Ejerció presión, vamos, el cuerpo, los cuerpos de las Fuerzas Armadas, los militares hicieron presión ante el presidente, esto es evidente, porque no se quedaron quietos ni se quedaron callados. Primero, cuando el presidente amenazó con condenar a todos los que estuvieran vinculados con hechos presuntamente delictivos y después reculó y el presidente dijo que, bueno, había que esperar, pues, a que se dieran las investigaciones. ¿Cómo queda el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en todo esto? ¿Queda como florero? Pues, mira, yo creo que el fiscal puede argumentar, pues, que él examinó lo que le enviaron los estadounidenses y que efectivamente no hay elementos sólidos para culpar a Cienfuegos. Por otro lado, a mí sí me parece, coincido contigo en que probablemente hubo ahí presiones del círculo de Cienfuegos, que ahorita sigue teniendo cargos prominentes en la Secretaría de Defensa, de, digamos, presionar y cabiliar con el gobierno americano para su liberación. Como sabemos, Cienfuegos es un hombre muy prominente, muy influyente en el ejército. Lleva una carrera de más de 50 años y fue jefe de muchos ahorita de los altos mandos del ejército. Entonces, tanto por esa ascendencia que tiene con ellos, como probablemente con un grupo donde haya podido haber complicidad, si pensáramos que efectivamente en algún momento hubo un vínculo con algún grupo criminal, podemos presumir, es una mera hipótesis que ellos presionaron para que no se llevara a cabo este juicio en tribunales de Estados Unidos. Además, la coyuntura política favorecía algo así, porque con la derrota de Trump, me parece que también no había interés en la administración de Trump de dejarle a Joseph Biden una pieza de inteligencia tan valiosa como Cienfuegos a Biden. De manera que también en ese sentido había incentivos para ceder y regresar a Cienfuegos a México, tal como lo buscaba la administración de López Obrador. Eduardo, pues vamos a esperar que continúe en esta historia. Por supuesto, crítica difícil, peligrosa, radiactiva, por decirlo, tóxica. ¡Gracias!